Tu milagro está en tu boca. Puedes cambiar cualquier situación que estés en tu vida simplemente por las palabras que salen de tu boca. La Biblia dice que Dios creó al mundo por las palabras que salían de su boca. Creó el universo por las palabras que él decía. Por eso es importante saber que hay poder en lo que dices. La Biblia dice que la vida y la muerte están en la boca. Así que cualquier área de tu vida que estás teniendo problemas, empiezas a declarar las bendiciones de Dios sobre esa área de tu vida. Empiezas a declarar bendiciones. Empiezas a declarar salud y sanidad y no declarar enfermedad. Empiezas a declarar finanzas y provisión y no estacés. Empiezas a declarar paz, gracia y favor y no tormento y miedo. Empiezas a declarar. ¿Por qué? Porque hay poder en lo que dices. Y cuando declaras bendiciones sobre tu vida, usa el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Ese nombre que dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Declara bendiciones en el nombre de Jesús en cualquier área de tu vida. Porque tu milagro está en tu boca. Porque hay poder en lo que dices. Gracias. Gracias.